El vicepresidente también manifestó esta mañana que se aprobó un decreto para que las personas e instituciones tengan libre afiliación de salud, indicando además sobre un sistema de salud pública. Estamos aprobando por decreto ahora, también se está remitiendo un proyecto de ley, para establecer la libre filiación de los aportantes a los sistemas de salud. Los funcionarios de un ministerio, de una institución, podrán afiliarse libremente. O se mantienen en la caja de salud, o se van a la petrolera, o se van, si quieren, a la bancaria, o si quieren, se afilian, van a poderse afiliar al sistema de salud público, donde el gobierno boliviano va a hacer gigantescas inversiones, lo está haciendo, ya están corriendo 1.600 millones de dólares de inversión en el sistema público de salud, y vamos a invertir, si fuera necesario, el doble de dinero para darle a los bolivianos la mejor atención de salud. Gracias.